¡Cocomelon! Vamos juntos Hoy hace calor Vamos a gozar con protector solar La arena y el mar son un gran lugar Hacer un gran castillo Un gran, gran castillo Hacer un gran castillo En la playa hoy Vamos juntos Hoy hace calor Vamos a gozar con protector solar La arena y el mar son un gran lugar A nadar En las olas Nadar En las olas A nadar En las olas En la playa En la playa hoy Vamos juntos Hoy hace calor Vamos a gozar con protector solar La arena y el mar son un gran lugar Vamos a jugar pelota A jugar pelota Vamos a jugar pelota En la playa hoy ¡Vamos juntos! Hoy hace calor Vamos a gozar con protector solar La arena y el mar son un gran lugar Vamos a volar cometa A volar cometa Vamos a volar cometa En la playa hoy ¡Vamos juntos! 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 ¡Vamos juntos!